Un saludo a todos los fanáticos de frases de boxeo, en especial a los suscriptores del canal de YouTube. El día de hoy venimos con una nueva entrega audiovisual donde vamos a estar comentando un poco sobre recientes declaraciones de Shakur Stevenson. Si podemos verlo de alguna manera en contra de Basil Lomachenko, el ex número uno libra por libra. Con ustedes, Jura García. Así que bueno, comencemos. En recientes días, Shakur Stevenson, bueno, como ya todos sabemos, es hoy en día un boxeador mucho más notable en los medios de comunicación, en el ámbito boxístico. Y esto ha sido gracias a su talento, todo el despliegue de habilidades que posee como boxeador profesional. Una gran carrera hasta los momentos donde es bicampeón del mundo. Pero hay que mencionar lo más importante y lo más destacado hasta los momentos de la carrera de Shakur Stevenson, que fue su reciente victoria por la vía de la decisión unánime ante Oscar Valdés, con lo que se convirtió en campeón unificado de los cinturones de la OMB y el CMB por parte de dicho organismo, valga la redundancia, en la categoría de las 130 libros. Es algo bastante importante para Shakur Stevenson, quien además, luego de haber literalmente barrido el suelo con Oscar Valdés en esa pelea, donde muchos dictaron a nivel de cátedra boxística lo que fue esa victoria para el boxeador oriundo de Newark, New Jersey, se prevé que Shakur quiera ser o convertirse en campeón indiscutible en las 130 libras, por lo que el camino de Shakur todavía no, no, ni siquiera ha llegado a una manera remota a su fin, al menos en las 130 libras, y ya ha declarado inclusive que se va a enfrentar a Basil Lomachenko. Pero ¿por qué es importante esta noticia de Shakur Stevenson queriendo retar a Basil Lomachenko? Se ha especulado muchísimo de que Shakur, si bien se le da todo el crédito, el mérito por haber vencido a Oscar Valdés, y la manera en la que lo hizo, no ha enfrentado a los mejores boxeadores de su peso, y además está el nombre de Basil Lomachenko, alguien a quien muchos peleadores hoy en día evaden, evitan, porque si bien Lomachenko ya no está en la lista de los mejores libras por libras, y evidentemente no es el mejor libras por libras del momento, sigue siendo un boxeador bastante peligroso, que su derrota ante Teofimo López en su momento no borre todo el talento y todo lo que puede llegar a hacer Basil Lomachenko, sigue siendo tan peligroso como antes, simplemente tuvo una mala noche, ante Teofimo López, y fue un duelo bastante encerrado, que el resultado fue muy controversial, a día de hoy sigue siendo bastante discutido ese resultado de la pelea entre Basil Lomachenko y Teofimo López, pero la realidad es que Lomachenko sigue siendo evadido por muchos boxeadores, pocos han tenido la valentía de enfrentarlo, inclusive en su mejor momento, hoy más todavía, cuando muchos pensaban que era derrotable, luego de verse perder ante Teofimo López, todavía sigue habiendo boxeadores que no lo enfrentan, son muy pocos la verdad quienes tienen la garra, el corazón de enfrentar a alguien como lo es Basil Lomachenko, sin embargo, Shakur Stevenson estaba siendo víctima de ese tipo de comentarios, y estaba formando parte a los ojos de algunos expertos del boxeo, y también fanáticos, de que Shakur formaba parte de este grupo de boxeadores que le tienen miedo a Lomachenko, y lo están evadiendo. De manera inmediata, el joven campeón unificado en la 130 libras, comentó lo siguiente en su cuenta de Twitter, cuando le preguntan al Lomachenko sobre pelear conmigo, dice que no tiene interés, pero Pauli Malinagi dice que todos los otros boxeadores solo dicen su nombre, y que no están dispuestos a pelear con él, lo cual es una narrativa falsa, estoy dispuesto a pelear con cualquiera y con todos, y cuando llegue el momento, espero que pongas tu dinero donde está tu boca, campeón. Esto es un mensaje bien fuerte y claro, para todos los expertos en la materia, medios de comunicación, son colegas inclusive del mundo del boxeo, que ya no están como peleadores activos, pero sí trabajando en algunos medios, en el caso que se menciona anteriormente, o se mencionó Pauli Malinagi, que hace lo mismo, y es un mensaje muy fuerte y claro para Basil Lomachenko, es un reto entre líneas. Shakur Stevenson está dispuesto a pelear contra Basil Lomachenko, sin embargo, el objetivo principal hasta ahora, o al menos lo que ha mencionado con mayor frecuencia, Shakur Stevenson es que desea ser campeón indiscutible en las 130 libras, Lomachenko hasta los momentos no tiene algún cinturón, al menos no uno que le interese a Shakur, y es algo que detenerlo, la pelea ocurriría, de acuerdo a declaraciones de Shakur, sería un duelo bastante interesante, un duelo bastante positivo, en lo personal creo que ambos están en un buen momento, Shakur vive su mejor momento, y Lomachenko no creo que haya pasado su mejor momento, sigue siendo un boxeador muy bueno, de un despliegue ofensivo y defensivo, de cualquier tipo de habilidades que se pueda mencionar, impresionante, envidiable, y creo que puede ser una pelea épica, en todos los sentidos de la palabra, esperemos que en un futuro próximo se pueda concretar este duelo. Así que bueno fanáticos, como ustedes Gura García, por otra entrega de audiovisual en frases de boxeo, y será hasta una próxima, no dejen de suscribirse al canal de YouTube, comentar el video, dar like, compartirlo, también seguirnos en nuestras redes sociales, como frases de boxeo, en Facebook, Instagram, y Pinterest, así como también visitarnos y leer nuestro contenido en la página web, fdbplus.com. Un fuerte abrazo para todos, que tengan un feliz jueves.